La próxima semana empiezan los debates en plenaria de Senado y Cámara del proyecto de ley de crecimiento económico y el gobierno la tiene difícil, partidos en contra, a favor y varios indecisos. Las cuentas por ahora ponen en riesgo la reforma. Para que la reforma tributaria sea aprobada por lo menos en el Senado se necesitan cerca de 55 votos. Hoy las cuentas están divididas, 34 votos en contra, 39 a favor y Cambio Radical y el partido de la U están indecisos. Hoy estamos preocupados con todas las empresas que están cerrando, nos están dejando en desempleo y que requiere que se generen nuevos empleos para el país. El partido de la U ha decidido aplazar su decisión oficial hasta el próximo lunes. Yo particularmente espero que el partido no se suicide políticamente, no le dé una cachetada a la ciudadanía. Así las cosas, parece que el futuro de la reforma tributaria está en manos de estos dos partidos. Entonces somos 21 y los 14 liberales seríamos 35, digamos los fijos en contra de la reforma tributaria. Los fijos en favor de la reforma tributaria tienen 39. ¿Quiénes deciden la reforma tributaria en este momento? Cambio Radical que tiene 14 senadores, 17, y la U que tiene 14 senadores. Por su parte el partido conservador y centro democrático apoyan firmemente la reforma. La bancada tiene la decisión de hacer el acompañamiento de la ley de crecimiento, pero no quiere decir que la vayamos a votar en bloque sin revisarla y sin estudiarla. Actuar contra la ley de crecimiento hoy no es actuar contra el gobierno, es actuar contra el país. Y el que puso a tambalear la aprobación de la reforma fue el partido liberal. El liberalismo, tanto en bancada de Cámara y Senado, decidió votar no a la reforma tributaria, porque es una reforma inconveniente para el país, no genera empleo. Ante la empresaria Vallecaucano, el presidente Iván Duque defendió vehementemente la reforma tributaria. Jamás me arrepentiré de promover un país que defienda a los que hacen empresa. El próximo lunes empiezan los debates de plenaria de Senado y Cámara para determinar el futuro de la ley de crecimiento.